Música 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 La verdad que estamos haciendo un poco un poco de ruizos a un cero, ahí volvamos también dando indicaciones. Pero está todo acá, se jale, cabezazo de Coimbra. Se viene de todo el centro. El pecho, mucho de que se viene de arriba el centro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El primero de defender tiene Peñaranga, Peñaranga. Se dice, pero quise salir jugando rápido el sexto. Luego, Tiago, le vuelve la primera. Toma bien. Volvé, Tiago, volvé. Ahora va a salir. El envío al área. Cabezazo de ahí. El esposo largo, en este momento. El remate. Cortes. Abre, pues, tiene Claudio Pérez. Arriba, el centro, hace uno, palo. Tiro de esquina. Sí, señor. Tiro de esquina. Tengo Latín y Claudio Pérez. Leitaz. Buenas, 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 buenas. Ay, círculo. ¡No, no, 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 no. Ya, 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 ya. remate el centro se queda con 10 arruinos cuando encaja en su centro el partido va a venir el centro en este momento vamos a ver en San Felipe hay que tener con 10 promete en este instante en profundidad cuando se viene el centro ahí se la controla se mete con el centro se viene barriga 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 bien reato bien reato esta con la Argentina se va a cerrar muy bien por favor se va a cerrar por favor por el izquierdo de López Pérez la de Pérez en este momento para arriba y más arriba atento atento a veras a veras esperalo esperalo está haciendo Pérez y más en profundidad vamos a ver a veras control arriba Arriba, 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 uno a uno, y si, y si, final del partido.